¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? Amén.